CPB pide respeto a Petro por las periodistas mujeres. No es con este tipo de mensajes como se construye la llamada paz total. El círculo de periodistas de Bogotá, CPB, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que calificó a las mujeres periodistas como muñecas de la mafia en un nuevo ataque contra la prensa del país. Las declaraciones del jefe de estado tuvieron lugar en medio de la posición de la nueva defensora del pueblo, intervención que tuvo lugar en Uquichocó y que luego fue retransmitida como alocución presidencial a las 8 de la noche del domingo 1 de septiembre. Textualmente el presidente Petro remitió contra las mujeres que trabajan en los medios de diciembre. Las periodistas del pueblo, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestas y a decir basta. Esas declaraciones del presidente Petro terminaron siendo transmitidas en los canales nacionales durante uno de los horarios de más audiencia del país, por lo que millones de colombianos que estaban conectados a esas escaballas tuvieron que escuchar el discurso del mandatario. Así las cosas, NCPB respondió a la remitida del jefe de estado contra las mujeres periodistas a través del comunicado, en el que dijo claro que NCPB rechaza con vehemencia los calificativos expresados por el presidente Gustavo Petro contra las periodistas de Colombia al calificarles de muñecas de la mano. Como términos que humillan, atacan y vulneran todos los derechos de libertad de prensa y de expresión que tienen las colegas. El CPB le reclamó al presidente Petro de pactarse por la utilización de esos calificativos contra las mujeres periodistas y le recordó al mandatario que, no es con este tipo de mensajes como se construye la llamada para total. Música Música